¡Hola chavos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es cocientes notables y vamos a realizar el siguiente ejercicio. a más x al cuadrado menos 9 entre a más x más 3. Notemos primero que el numerador, es decir, la parte de arriba de esta fracción, es una diferencia de cuadrados y esta se factoriza de la siguiente manera. Vamos a abrir dos paréntesis que a la vez van a estar multiplicando entre sí. Al inicio de cada uno de estos paréntesis vamos a escribir la raíz cuadrada de a más x al cuadrado, que es a más x y lo escribimos dentro de un paréntesis, aquí y también acá, a más x. Después, en un paréntesis escribimos el signo positivo y en el otro el signo negativo o viceversa. Ahora vamos a calcular la raíz cuadrada de 9 que es 3 y lo escribimos aquí y también acá. Entonces, chavos, a más x al cuadrado menos 9 es igual a la multiplicación de estos dos factores, a más x más 3 por a más x menos 3. Continuamos. Todo esto entre el mismo denominador, es decir, volvemos a escribir a más x más 3. Continuamos. Noten que el factor a más x más 3 está multiplicando al otro paréntesis, es decir, a más x menos 3. Por lo tanto, se puede cancelar con el denominador, ya que estos dos factores son iguales, entonces los vamos a cancelar. Y tenemos a más x menos 3, que es el factor que no se canceló. Entonces, chavos, el resultado de realizar esta división es igual a a más x menos 3. ¡Gracias! ¡Gracias!